Acá mete en el centro, pelea Maulela y termina despejando mal, por lo tanto se pierde afuera. Será otra vez tiró de esquina, será nuevo centro entonces por parte del equipo de Villa Pañola. Se comprometió con el cierre el jugador Maulela. Van a meter en centro al área, pelota que seguramente va a caer en zona defensiva del equipo de Uruguay-Monteldeo. Todo esto en 16 minutos. Va a venir el centro, reitero, por parte del equipo de Villa Pañola. Se defiende el equipo de Uruguay, veremos en definitiva qué sucede en esta pelota. Va a caer el balón dentro del área, se defiende Uruguay. Lo está buscando por arriba Antunes, mete en el balón pasado sobre el segundo palo. Busca a Villa Pañola, tocaron hacia el medio, despejan a medias. ¡Gol! ¡Gol! De Villa Pañola el facha, Diego González encontró la pelota bollando en el área. Tras el más despeje de Uruguay-Monteldeo prácticamente de volea, termina colocando el balón contra la red del facha. Que va directamente a abrazarse con el cuerpo técnico y con el banco suplente del Villa. Porque de esta manera a los 19 minutos, Villa Pañola abre la cuenta, gana 1 a 0. Y el único que en este momento aprovecha el resultado y el traspié del resto para tratar de acercarse a los play-offs, es el Villa, que lo está ganando en este mediodía de domingo. Demencial, qué golazo de Diego el facha González, primero el que logra saltar, cabecear es el número 16, Freddy Martínez que coloca nuevamente la pelota en el área y sobre el punto penal con la marca arriba, Diego el facha González, se manda una chilena espectacular, descoloca, acabo este chera, la pelota se mete contra el vertical derecho y esto hace que Villa Española se ponga 1 a 0 arriba en el marcador, golazo de Diego el facha González. Sport 890 más, mucho más. Gol, gol de Villa Pañola, Alan Alanda, lo terminó agarrando, va el parado Uruguay-Montevideo y el amanecer del encuentro en los 23 minutos coloca el segundo para que Villa Pañola dé el golpe arriba de la mesa. Aquí en el Palermo tenía que aparecer otra vez el viejo Villa Pañola, el del color rojo y amarillo lucirse, entierro para Urbitana, está ganando Villa Pañola, Villa Pañola 2, Uruguay-Montevideo 0, contragolpe letal para que la manda a guardar Alan Alanda del gol. Si quiere saber cómo ejecutar un contragolpe a la perfección ponga el video de este segundo gol porque lo hizo de forma espectacular el equipo de Villa Española. Primero en la salida Diego el facha González que de tres dedos le pone una pelota a Kuti, donde Kuti tira el balón largo, se saca a Radeca de arriba y eso le dio terreno fértil para contragolpear de la mejor manera, termina tocando hacia el medio donde aparece Tomás Lerman y cuando queda mano a mano con Techera abre la pelota hacia el sector derecho, lo ve que estaba solo Ana de Aranda y Aranda solamente tuvo que empujar la pelota a besarse con la red y de esta forma Villa Española pegar por segunda vez que ahora le gana 2 a 0 Uruguay-Montevideo. Sport 8.90 más, mucho más. La pelota por parte del equipo de Uruguay-Montevideo que va a reponer con Rabeca, la están pidiendo la ofensiva por parte del colombiano Mosquera, bola que va buscando Jordan, intenta recepcionar Villa Española, va a contramano, intentarán meter el pelotazo, la consigue nuevamente Rabeca, Rabeca para Taján, Taján tocó, bola que le quedó al 20, el centro, al área de Villalba, pelea Mosquera, penal, 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 Uruguay-Montevideo, luchaba Mosquera, dejaron la pierna y es bien cobrada la inflexión, momento en el minuto 39, llegando al 40 para que Uruguay-Montevideo encuentre en este momento el gol del descuento. Lo generó todo Jordan Mosquera, una pelota que queda dividida en el área y que Freddy Martínez no lo ve venir al número 9, pone la pierna como para controlar y después salir jugando, Mosquera anticipa, lo terminó enfaureando sin querer pero es penal en fin. Va a venir el penal por parte de Uruguay-Montevideo, le va a pegar Matías Alonso, intentará conectar el gol del equipo celeste, atención, antes del cierre del primer tiempo Uruguay-Montevideo quiere acercarse lo máximo posible a Villalbañora. Va a venir Matías Alonso, en el arco atento, el arquero va a abrir el abujo, va a venir la ejecución por parte de Matías Alonso, atención, da pequeños saltitos en el lugar del arquero vestido totalmente de rosa, va a venir Alonso, toma carrera, va a venir el disparo por parte de Matías Alonso, gol, 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 Uruguay-Montevideo, Matías Alonso, para colocarla fuerte contra el palo izquierdo en el techo del arco, pero la parte de adentro termina mandándola a guardar el equipo celeste para que de esta manera, prácticamente en el cierre de este primer tiempo, se vuelve a colocar a tiro, Uruguay-Montevideo no se rinde, Uruguay-Montevideo lucha, Uruguay-Montevideo quiere acercarse a la Lucia Racing, para eso tiene que ganar, por eso Alonso encuentra el descuento de penal, Villalbañora 2, Uruguay-Montevideo 1. La calidad y la experiencia de Matías Alonso, que bien, le pegó el número 23, pasitos cortos para llegar a la ejecución de la pelota, pierna derecha termina dando prácticamente en el ángulo superior derecho de Gabriel Edabujo, que entendió hacia dónde iba la pelota, que termina adivinando, pero era imposible atajar por dónde se mete el balón, Uruguay-Montevideo llega al descuento prácticamente cuando se muere, los primeros 45 minutos sigue luchando el equipo celeste que ahora lo pierde 2 a 1. Sport, 8.90 más, mucho más. Acá el centro, al área, el cabezazo, gol, 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 de Villapariola, Alexander Rosso, otra vez suelto sobre el segundo palo, Uruguay-Montevideo no aprendió la lección de lo que pasó a 0 minutos atrás, cuando Villapariola debordó, metió un centro que no llegó a destino, pero esta vez sí, la pelota termina en la cabeza de Rosso, en el lugar que tenía que estar, en el momento justo, la termina mandando guardada el recién ingresado, y de esta manera Villapariola a los 23 minutos gana 3 a 1, con una ilusión enorme de pintarse, de pintarse de rojo y amarillo en los play-offs, Villapariola crece en el resultado, Villapariola crece en el campeonato, Villapariola 3, Uruguay-Montevideo 1, Alexander Rosso y gol. Otra vez, cuánta soledad para aparecer en el área del número 17, una muy buena jugada, nuevamente de Cuti sobre el sector izquierdo, se miró Maulela con Puente, se miró Maulela con Rodríguez, nadie fue a marcar, Alexander Rosso que apareció suelto en el segundo palo, en esta logra conectar de cabeza, vencer las manos de Carlos Techera, y ahora sí, Villapariola le gana 3 a 1, Uruguay-Montevideo. Sport 890 más, mucho más.